Cuando el amor se fue dejando mi vida vacía con el alma desgarrada hecha trizas Cuando no me bastó caminar por la vida para borrar estas heridas que lastiman Y saber que odio estos celos que hay aquí Cuanto lamento haber perdido tus besos amor Y cuando lamento encontrarme solo sin tu amor Cuando la tempestad se llevó mi vida todo lo que fui un día se marchó cuando ya se agotó la paciencia mía y estos labios destrozados de tristeza está y saber y saber encontrarme encontrarme solo sin tu amor ahora que he quedado solo entre sueños voy muriendo entre pasillos sucios sigo esperando tus besos y cuanto lamento y cuanto lamento haber perdido haber perdido tus besos tus besos Cuanto lamento encontrarme sola sin tu amor sin tu amor sin tu amor sin tu amor Gracias por ver el video.